Disputa dentro de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín por Sindicato de Trabajadores y Colegio Santa Isabel Después de que se corriera el rumor de que el gobernador regional, Ángel Unchupaico Canchumani tendría intenciones de donar este vehículo al colegio emblemático el secretario del Sindicato de Trabajadores se pronunció porque nos hemos enterado extraoficialmente la pretensión del gobernador Ángel Unchupaico Canchumani de querer donar ese bus a la institución educativa del nivel secundario Santa Isabel Repudiamos en todas sus partes, en todos sus extremos Estamos en total desacuerdo Ayer en la asamblea que nosotros hemos tenido La respuesta de todos los trabajadores ha sido un rotundo no Al parecer el gobernador Chamba tendría intenciones de pagar algunas deudas con el SANT Quiere quedar bien o quiere saldar de repente algunas deudas, algunos casos pendientes que no han estado bien elaborado o bien construido Sin embargo al consultar al titular de esta dirección, Julio Nakandakare Santana sobre la presunta donación ha desmentido las declaraciones de Augusto Acuña Quintanilla Secretario Único de Trabajadores ¿Qué seguridad tienen los trabajadores de la dirección de transportes que con la excusa Pongámoslo así, de que se va a realizar una capacitación, nunca más vuelve el bus a la dirección? Bueno, en que la titularidad no está con el colegio, ¿no? ¿Cómo sucería prácticamente usurpar en este caso un bien, no? Entonces no se va a donar al colegio Vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es un convenio Asimismo, estas manifestaciones de Acuña Quintanilla estarían evidenciando una suerte de disputa de la pertenencia de este vehículo que después de casi seis meses de su adquisición aún no cuenta con la documentación correspondiente Con los ingresos de la oficina de fiscalización vía Consejo de Seguridad Vial Por lo tanto, esos ingresos que ha captado la oficina de fiscalización y la oficina del Consejo de Seguridad Vial son del sector Por lo tanto, el bus también le corresponde a nuestro sector, a los trabajadores, a la entidad Esperemos que la presunción de que un chupaico canchumani tenga intenciones de donar este vehículo al Santi sea falsa porque este convenio a puertas de culminar el año escolar genera suspicacias